Conquiste año Robert Nos vamos de la feria ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! Conquiste año Robert Conquiste año Robert Y mi primer verso de amor Mira si todo lo pasó ¡Fella dos milas! ¡Te te quiero! ¡Tinder! ¡Tinder! ¡A la feria! Venga, vámonos, corta ¡Se ha acabado! ¡Nos decimos adiós toda vez! ¡Ana, dos y tres! ¡A ustedes! ¡Adiós!